Buenas tardes a las seis y media se ha puesto el sol ya. Mira, las tengo aquí todas. Casi aquí, las nubillas por ahí separadas, un poco, unas nubillas. Las tengo aquí un poco preparadas ya para mañana, que este año, como no hacemos saneamiento, porque por si no sabéis alguno, por esta zona nuestra, algunos de nosotros que llevamos muchos años sin tener ninguna vaca mala, solo hacemos un saneamiento al año, entonces este año no vamos a hacer saneamiento, pues, la vamos a desparcitar, que ya había quedado desparcitado hace unos días, pero bueno, todavía no es tarde, el mes de octubre, está bien. Están aquí todas tranquilitas, para mañana, todavía se da bien. Igual que un saneamiento, porque hay que pasar hasta por la manga, pero sin, sin peligro de veterinarios, ni de, simplemente por eso, porque las vacas hay que desparcitarlas dos veces al año. Si no, no hacemos nada. Ya están también los treneros más tranquilos, todos los que de este lado. vamos. Vaya cuernos que tienen las cajudas. Vaya cuernos. He echado aquí un poquito de pasto, aunque todavía tienen mucha hierba. para que estén aquí. Para que estén aquí. Esta también la tengo para parir aquí. apartadita, que no se pase lo que van a pasar con la otra. Vamos a parir esta noche. No, no. Quita. No tiene bubre, pero puede parir. Negra, me pido menos de ti. Bueno, pues las tenemos aquí preparadas para mañana para el desparasitamiento. A ver si nos da bien. Y las echamos otra vez para que sigan comiendo hierba, que todavía hay mucha hierba. Están tranquilitas. Creo que tienen que estar los animales tranquilitos. Vale boba, vale. y marquita cuesta querido mancitas mancitas negra ya está como se ha quedado de flaca de guía al ternero algunas salas de estas el bolso y la 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 ¡Vale! ¡Cornuda! ¡Mírala! ¡Vale! Si las cuerdas se cortan bien, pues salen solas. Si las corta por donde están los nudos, pues no sale. Bueno, estos datos vistos. Cuando las vacas están así, tranquilitas, acostándose ya, es como he dicho siempre, cuando no tienen nada de comer, o están bien comidas. De todas formas, yo las veo todas, todas no, pero muchísimas, bastante flacas. ¿Por qué? Yo qué sé. Las comidas han tenido durante el año bastante. Siempre han tenido bien de hierba. Y de ahí está también cómo se ha quedado. Cómo se ha quedado esta salé. de cría del ternero. Ya no sé, macho. Este sí aquí es un buen ternero. Esta de los cuernos así para arriba. ¿Ahorabuena de ella? Se lo había visto en algún vídeo. Que tiene los cuernos echados para atrás. Vale. Vale. Chupacá, bala. Y luego siempre las... Las más pequeñas. Más cobardes. Más cobardes, ¿no? Las que pueden, menos. Están más retiradas. También es verdad que ahora no las tengo en un comedero. Y solamente es para que vengan las... Bueno. Pues ya las he visto todas, dos o tres veces. Nada, que pasé un buen día.